A Bascal ha estado bien a ratos, para mí, en mi opinión. Yo creo que ha perdido algunas oportunidades. Por ejemplo, es que nos ha hablado de Bildu. O sea, en el bloque de pactos, y no le sacas a Bildu, ni a los golpistas, ni nada. O sea, te dejas ahí que te metan un rollo otra vez con la educación, con los cambios climáticos, no sé qué. Yo creo que ha dejado muchas oportunidades. En el asunto de las mujeres también ha dejado de insistir. Y entonces le han metido ahí otro... Porque como esto, la tramoya se ha visto claramente. O sea, Sánchez y Yolanda, Pedro y Yolanda, como se han llamado durante un rato, tenían un plan y el plan era cada uno hacer de bueno y de malo y tal y cual. Y Sánchez se podía haber ahorrado este cáliz porque lo único que ha hecho es empeorar su imagen. O sea, te quiero decir que si pensaba que con este debate iba a cambiar la imagen que dejó de la anterior... A eso te lo contrario. Porque usted, cuando ya Sánchez tiene que sacar el tema de que vos es la ultraderecha, que son los negacionistas y que son eso, quiere decir que el debate a Sánchez no ha ido inmediatamente bien. No, es que no le interesaba. Es verdad que Abascal ha dejado pasar determinadas cosas, pero es que Yolanda Díaz era una mujer desquiciada y sobre todo... No, pero ha estado mejor que Sánchez. O sea, le ha sacado más partido que Sánchez. Sí, le ha sacado más partido. El que no pintaba nada ahí era Sánchez. Eso es bueno incluso porque le va a quitar votos, digamos Yolanda, a Sánchez. Porque a vos no le va a quitar ninguno. El pacto yo creo que es ese. O sea, tienes que subir un poco Yolanda porque si no, no vamos a ningún lado con lo que te dan las encuestas. Entonces le ha dejado mucho papel, le ha dejado mucho tiempo para que se expresara, le ha dejado temas que eran los más así. En fin, se veía claramente que ahí Sánchez ha ido a fastidiar más todavía. Yolanda habrá ganado algo. Bueno, en imagen, por lo menos se ha expresado en algunos momentos medianamente bien. Ni como a Abascal, no es que por no sacarlo no la ha sacado ni a Montero. Ni a Irene Montero la ha mencionado. Yo me he quedado un poco así, pero bueno. Pues nada, otro debate más. Y a ver si ya llega el domingo. Eso, pues nos quedamos tranquilos.